Sean bienvenidos a un nuevo video de Calluverse. Hoy vamos a tener un montón de información en este video al respecto de Jurassic World. Así que si quieren saber todas estas noticias, por favor quédense en este video. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos con lo más relevante. Ya que se nos reveló este juguete que es parte del Mechandercink de Jurassic World Dominion. La cual nos revela tres nuevas especies que probablemente, probablemente, podamos ver en Jurassic World Dominion. Probablemente, vuelvo y repito, probablemente. Bueno, las nuevas criaturas que vemos en este proyector son el Smilosucus, el Gineosaurus, el Gigfantus y el Diplodocus. Y bueno, esas serían las criaturas que probablemente podríamos estar viendo en Jurassic World Dominion. Y el Merchandising de Jurassic World Dominion. Pero ahora pasemos a una de las revelaciones más impactantes. Aunque no se pueda apreciar muy bien, podemos ver a tres dinosaurios que participarán en Jurassic World Dominion. La cual es el Pyroraptor, el Tericinosaurus y uno que es muy desconocido. Pero ahora que leo muy bien su nombre es el Quetzalcoatlus. Bueno, eso aparenta el nombre. Ya que, como estoy diciendo, no se puede ver muy bien. Y abajo también tenemos más, como la foto del Diplodocus, que ya analizamos, otra donde está también el Smilosucus. Pero hay una que no sabemos de cuál podría ser. Así que aún me deja con esa incógnita, ya que solo vemos un paisaje ahí, pero del resto no hay nada. Algo que no me deja dormir. En serio. Y no solo eso, ya que es la noticia más, 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 más impactante de todas. Ya que se nos confirma el trailer para la Super Bowl 2022. La cual, escuchen muy bien y apúntenlo en sus calendarios. Se celebra el 13 de febrero. Y es un gran evento, ya que ahí se revelaron muchos trailers. Y bueno, también los primeros de Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom. Y por qué no hacerlo con el de Jurassic World Dominion. Y no solo eso, ya que la guionista o la segunda guionista de Jurassic World Dominion también confirmó esto en un tweet. Que estarán viendo ustedes mismos en pantalla. Y no solo eso, sino que también hay otras dos cosas. Que en una lista de reproducción de Universal Sur México. La cual es la única cuenta que dedica una lista de reproducción a Jurassic World Dominion. El cual está el prólogo que se nos reveló y ya analizamos hace meses. Y un video oculto. Un video que no está disponible. Y suponemos muchos youtubers que ese es el trailer de Jurassic World Dominion. Porque bueno, está en esa misma lista de reproducción. ¡Ach! ¡Qué ganas! Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Otra noticia más. Es que se estrenó el videojuego Jurassic World Primal Ops. La cual cuando se estrenó aquí en Latinoamérica. Vamos a estar jugando y vamos a pasar un buen rato. Ya que tiene diferentes modalidades. Puedes salvar a los dinosaurios. Ponerlos en tu equipo. Y que te ayuden a vencer a los malos. Puedes subirlos de nivel. Modificar tu equipo. Conseguir nuevos personajes. Y pasar un buen rato jugando y salvando a los dinosaurios. Pero aquí no acaban las noticias. Ya que esta es la última. ¿Se acuerdan del Spinoseratops? Entre comillas. De Jurassic World Camo Cretaceous. Pues bueno. Ahora tiene un nombre oficial. Que es el Sinospino. Que bueno. Funciona las primeras letras del Sinoceratops. Y las primeras letras del Spinosaurus. Y bueno. Eso da el Sinospino. El día. Spinoseratops. Y si hablo en un próximo video. Sobre esa criatura. Lo llamaré Spinoseratops. Ya que. Sinospino. No. No me cuadra. Y no solo eso. Sino que esta criatura. No solo come plantas. Según la novelización. De esta cuarta temporada. Come carne. Ya que este tiene ADN de Spinosaurus. Y el Spinosaurus es un carnívoro. Y en uno de los momentos. No lo pude conseguir. Perdónenme. Pero el Sinospino. Se come un pescado. No puede ser. Se lo comió en serio. No me lo creo. Se come un pescado. O sea. Demostrando que es carnívoro. Pero esto sería todo. Sobre la saga de Jurassic World. Así que denle like. Suscríbanse. Únanse. Para recibir. Diferentes beneficios. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan. Ninguno de mis nuevos videos. En un próximo video. De Kaijuverse. Bye. Bye. Bye.